Porque yo sí considero que la sociedad panameña tiene altos niveles de violencia social que tienen que preocuparnos a todos, y eso no tiene nada que ver con la política. Pero en política el panameño es bien roncón, o sea, cuando uno se siente en una misma mesa con una persona que discrepa de su posición, digo, y usted lo puede ver con todas las críticas que le hacen a su partido político. Mira, si en Panamá la gente fuera intolerante o violenta por la justicia, por la política, muchos de los que hoy se sientan en programas a hablarnos y que nos persiguieron, que nos corretean, no lo pudieran haber hecho. Mira, aquí, si esto hubiera sido otro país, que Dios gracias no lo es, a la caída de la dictadura mucha gente hubiera amanecido guindada por los palos, o avasallada por la gente, y te digo que Dios gracias que eso no ocurre, porque yo creo que hay que dejarle el camino a la justicia, la justicia divina, la justicia terrenal, y en todo caso, a los que creemos en Dios, la justicia divina. Por ejemplo, en el asesinato de mi hermano, no tuvimos justicia terrenal, de hecho, mis padres, los dos, se murieron más rápido en razón de esa frustración por no tener justicia, pero ahí está la justicia divina, que tú nunca vas a poder evitar, para los que creemos en Dios. ¿Y usted cómo califica la justicia en Panamá? ¿Cómo la califica? Siempre he sido crítico de la justicia, y el hecho de que, por ejemplo, yo la he criticado desde el día uno de la que se cayó la dictadura, porque en dictadura nosotros no luchamos por tener libertad solo para hablar, o libertad para votar, eso no es democracia, es una parte de la democracia, la democracia, si no se traduce en vida mejor para la gente, no es democracia. Y parte de la vida mejor, no solo de mejores condiciones sociales, sino también igualdad, igualdad de todo, y lastimosamente, tengo que decirlo, lo era desde el partido del 89, donde se nombró una corte de lujo, pero de lujo no tenía nada, y luego hemos tenido varias cortes que, lamentablemente, yo creo que todavía, aún en este momento, no tenemos una corte que piense en razón del interés de la ley. O sea, que usted critica la gestión de Moncada Luna. Yo critico la gestión de la corte integralmente, no una persona, porque el problema de la justicia en Panamá, parte de los errores que tiene la oposición, es querer personalizar el problema de la justicia. Pero digo, él es el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Sí, pero el problema de la corte, ni la justicia, no es ni siquiera, no está solo en la Corte Suprema de Justicia, está también en los niveles, o sea, la justicia, como todo órgano del Estado, necesita de ir permanente una depuración, pero también necesita de gente que entienda que, ok, tu lealtad debe ser hacia la ley, o tu lealtad debe ser hacia el país, pero hay gente que tú lo ves que sí, yo soy, y esto no tiene que haber doctores y con mucha fama y cuando llegan otra cosa. O sea, esa es la justicia que yo aspiro, a la justicia donde el empresario tenga el mismo derecho ante la ley que tenga el trabajador, por ejemplo. Eso es la justicia, tú podrás decir que es romántica y tiene un alto grado de romanticismo, pero para eso es que yo lucho, eso es lo que yo busco. El hecho, y te quiero decir algo, la mayoría de los maestrados, si no recuerdo, que están nombrados en la actual corte, no, ni siquiera lo nombró este gobierno. Pero yo no le puedo responsabilizar eso, yo siempre he dicho, mira, yo no juzgo a la persona cuando llega un cargo por dónde viene, sino cómo se comporta cuando llega el cargo. Cuando Martín Torrijos nombró a Oideen Ortega, yo dije que me pareció una buena designación, pese a que yo era adversario político del PRD. ¿Y usted considera que fue una buena designación escoger como presidente de la Corte Suprema a Moncada Luna? No tendría elementos para decirte si fue una gestión que puede haber sido conflictiva, pero el conflicto está a veces mucho en razón de la evaluación que le da a cada uno. Y lamentablemente no lo hacemos la evaluación en razón del interés general, sino del interés de mí, de mi interés. Claro. Mira, todos tenemos intereses, todos tenemos aspiraciones, eso es legítimo, pero nosotros tenemos que entender que si queremos hacer un país grande o una verdadera sociedad justa, el interés personal, que es legítimo, repito, nunca puede estar por encima del interés colectivo. Claro. Porque cuando eso ocurre, entonces se hacen evidentes las desigualdades. Te repito, mucha gente lo dirá como romántico, pero bueno, si tú quieres algo bueno, tú tienes que trabajar por ello, entendiendo que eso no se construye a la noche o a la mañana. ¿Usted le habla al oído al presidente de la República? ¿Alguna vez le ha hecho caso? ¿O siempre le hace caso? Mira, la gente tiene que entender que... Yo soy su trabajo. El trabajo de un asesor, yo soy eso, un asesor del presidente, que yo le digo, eso sí, le digo con honestidad, lo que opino. ¿Le guste o no le guste? Se lo digo, eso sí, respetuosamente. ¿Y le hace caso? Pero la decisión la toma, uno tiene que entender que la decisión la toma... ¿Y alguna vez usted se ha visto en una situación en la que no, pero qué dijo, no, ¿por qué tuiteaste eso? Mira, yo creo que hay cosas que es obvio que, mira, cuando, no fue un secreto que cuando, pues lo dije públicamente, cuando yo llegué al cargo, lo digo, que yo lo que aspiraba, no me voy a decir lo que le recomendaba al presidente, públicamente lo dije, que se olvidara las críticas de la oposición y que se pusiera a trabajar, a concentrarse, no a trabajar, porque él estaba trabajando a concentrar en vender su obra de gobierno. ¿Y cree que le ha hecho caso? Yo creo que en gran medida, no es que me hizo caso, porque el asesor no trata de imponer, sino trata con la asesoría, es hacer, porque la decisión siempre va a ser de la persona asesorada y el asesor que busque hacerle imponer un criterio a quien está asesorando, obviamente no conoce su trabajo, porque esa persona tiene su carácter, tiene su forma de ser y uno tiene que, de acuerdo a esa persona, saber cómo, cuándo y en qué momento tú puedes decirle, pero yo sé, la diferencia y Ricardo Martinelli no de que yo llegue, siempre nos hemos respetado porque a Ricardo Martinelli yo le digo lo que pienso, yo no le digo lo que él quiere oír, le digo lo que pienso. Que le haga caso es otra cosa. Yo creo que él es una persona que en su momento va a tener una valoración especial con muchos, a veces cuando estamos al cargo la gente te tiene tu imagen en razón de muchas cosas, pero cuando pase y la gente vea el peso de lo que ha pasado, va a ser un análisis interesante, comentaba yo antes de entrar que mucha gente dice que la gestión de Ricardo Martinelli se ha basado en la confrontación, yo, ha habido confrontación, pero yo soy de lo que pienso que si tú no haces, si tú no confrontas ciertas cosas, no va a haber cambio. Pero usted no cree que se pudo haber evitado mucho esa confrontación. Te repito, mira, aquí llegaron presidentes que prefirieron por ejemplo, pero no me hable del pasado, hableme de ahorita. No, pero es que para poder entender el presidente, pero es que no viene al caso, ya estamos a las puertas de un nuevo futuro. Sí viene al caso porque mira, no confrontar hubiese sido hacer lo que hizo mucho otro presidente, no atreverse a tomar decisiones, ¿por qué? Porque afectabas a alguien, el presidente tú lo eliges para que tome decisiones, es una delegación de poder, la elección es una delegación de poder. Pero don Camacho, a veces se ver, se nota algún tipo de confrontación en cosas que no tienen ni siquiera nada que ver con la toma de decisiones, sino con la opinión de otras personas. El presidente es un ser humano como cualquier otro, ahora te quiero decir algo, parte de la característica de Ricardo Martinelli, que así como es intenso trabajando, si Ricardo Martinelli siente que tú lo atacas, se te va para encima. Y eso es parte de su instinto, cuando se te va para encima es que sale a defenderse. Parte de su personalidad. Parte de su personalidad. Quizás en eso nos parecemos mucho. A mí, yo respeto la idea, pero que me atacas igual, voy de frente. Pero usted es más sarcástico. ¿Cómo? Usted es más sarcástico. Usted se ríe, usted tira como que la cascarita ahí y la deja. Sí, pero es que yo... Usted no es de confrontar así tan directamente. No, yo confronto, pero yo trato de confrontar ideas, no personas. Ajá. Yo no trato, yo no estoy en la política para ser enemigos. Claro. Yo trato de tener la política de hacer amigos. Pero por eso te digo que yo respeto a la gente que opina diferente a mí, pero que lo hace con respeto y que lo hace de frente. A mí yo no soporto la hipocresía. A mí no me gusta la hipocresía y no me gusta, por ejemplo, si tú me sigues en Twitter, tú puedes ver que cuando una persona escribe vulgaridades, no importa contra quién escriba, si sea contra la oposición, yo lo bloqueo, porque no me gusta eso. Y usted cree entonces que, ahora que lo menciona, usted respeta entonces la posición de Panamá Avanza, que es un grupo que apoya abiertamente al... Yo soy amigo de Panamá Avanza. ¿Usted es miembro? No te puedo decir que yo soy miembro porque yo no estoy ahora en Panamá Avanza. Ajá. Pero yo, mira, si Panamá Avanza nació de independientes por el cambio, que lo fundé yo. Ajá. Esa es otra versión. Pero usted piensa que ellos se expresan con respeto ante las personas que discrepan o piensan diferente a ellos. La gente de Panamá Avanza, en razón de las cuñas que ha visto, sí. Piensa que hay respeto. Sí, porque, mira, vamos a poner, cuando vamos a hablar de un tema, mira, vamos a entrar al tema de las cuñas. Las campañas suciadas. Todos, quien sea, tenemos que rechazar la campaña sucia. Ajá.